¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal. Hoy les traigo por fin, después de que ya varios me lo habían pedido y la verdad se me había pasado un poquito, hacerlo es el tag de Loca por los labiales. Y les traigo este tag en colaboración con mi amiguita Abby del canal Nena Tips, que se los voy a estar dejando en la cajita de información para que pasen a visitarla. Pregunta 1. ¿Cuántos labiales tienes en tu colección? Ya los conté, nunca los había contado. Pero tengo bien poquitos, bueno, comparado con otras chicas que he visto aquí en YouTube, que tienen como de 100 para arriba y eso, la verdad yo tengo ni la mitad de eso, tengo 32. Entonces, son poquitos. ¿Con cuántos años comenzaste a usarlos? Pues, yo desde que me acuerdo y tengo memoria, me encanta el maquillaje y me acuerdo que me metí a los cajones de mi mamá donde tenía sus labiales, sus rubores y todo, y yo salía como payasito pintada y me encantaban los labiales rojos, fuchsias y así fuertes. Así que, oficial, oficial labial bien, como a los 13, 14 años y desde que me acuerdo, 5, 4 años. Tres. ¿Un labial indispensable? Definitivamente yo creo que tiene que ser este de la colección de la joya de Oriflame de Jordani Gold, que viene más o menos así, que es en el tono Peach Kiss, que es un nude peach preciosísimo, que me gusta mucho, entonces este labial es muy, muy, muy indispensable. Cuatro. ¿Un labial para arrasar? Tengo dos. El primero tiene que ser, obviamente, un labial rojo. Tengo este de Jordana que, si ya han visto mis videos, saben que me encanta. Es el tono 185 Red Bold y se ve más o menos así. Es un rojo súper, súper prendido y bonito, me gusta mucho. Y el otro tiene que ser este, definitivamente, un fuchsia como muy fuerte, que se llama Creamy Berry 188, también de Jordana. Y ese es un fuchsia así, hermosísimo, hermosísimo. Me gustan, los dos son labiales que tú te los pones. Y definitivamente, o sea, vas en la calle y la gente te ve, o sea, te ve el labial y te preguntan, ay, ¿qué labiales? Cinco. ¿Cuál fue el último labial que compraste? Bien, compré este de Bisu. Bisu, Bisu, Bisu. Es el primer labial de Bisu que pruebo. Entonces, apenas me lo voy a poner realmente, solo me lo probé así en la mano. Es el número 102. Es como un nude, cafecito. Más o menos este tono. Seis. Dice, ¿qué labial te arrepentiste de haber comprado? Hay uno de Oriflame, este. Que es de la línea de Berry Me y no creo que se vea aquí el nombre, no, está muy chiquito. Se llama Future Pink. Yo lo vi en el catálogo como muy, como en rosita nuda, así como para diario. Pero para empezar es metálico. No me gustan las cosas metálicas. Y dos, de verdad, no pintan nada. Parece de niña de kinder, de quinceañera, de no sé qué. No, labial preferido del momento, dice la pregunta número siete. Tengo dos. Que ustedes ya han de estar aburridas de verlos porque en mis últimos videos se los he mostrado un montón. Un montón. El primero es este de la línea mate, que es el Taupe 38 de Jordana. Este es el 126 Mystery de la línea de los cremosos de Jordana. Y son estos dos tonos. Este es el Taupe y este es el Mystery. Y son los tonos que me estoy poniendo así un montón ahorita. Ocho. ¿Cuál es tu labial más económico y cuál es el más caro? El más económico podría ser cualquiera de Jordana que tenga. Cualquiera. Son los labiales más económicos y los que más me encantan hasta ahorita. El labial más caro que tengo es este de Lamcom. Que se llama 331 Le Rouge Absolue. Este labial es viejísimo. Yo no tengo idea si lo sigan vendiendo. La verdad. Pero es un tono muy bonito. La presentación es súper linda. Es un rosa, fuchsia, este, no sé, muy prendido. Muy, 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 muy prendido. Es bien, bien, bien bonito. Huele delicioso. Es cremosito. Es muy bonito ese labial. Y es de esos labiales que te puedes poner como súper poquito. Y te pigmenta muy, muy bien. Nueve. ¿Cuál es el labial que más deseas en este momento? He andado buscando mucho ahorita cuando voy así a donde compro los labiales de Jordana. El Eggplant. Que es como un tono vino, ceriza. No sé. Es muy, muy, muy bonito. Y lo he visto aquí en videos de YouTube. Y estoy obsesionada por encontrarlo. Y aparte quiero uno de MAC que se llama Diva. Y uno que se llama Heroine. Que están preciosos. A ver, ¿cuándo hago el ahorrito y me los compro? Ah, y si mi novio está viendo esto, puedes comprarme cualquiera de esos dos. No, no, no me molestaría para nada. Pregunta 10. ¿Te gustan, los amas o eres una viciosa de los labiales? Ay, yo creo que las tres cosas. Me gustan, los amo y la verdad sí soy bien viciosa. No al grado de tener como 50 mil labiales. Pero sí, es así como que si voy a la tienda y veo algún labial que no necesito, lo compro. Es algo que me pasa muy seguido. Y última. ¿Manda un beso muy especial para una persona? Di que el labial te recuerda a ella y por qué te hace recordarla. Bueno, este beso muy especial se lo voy a mandar a mi amiguita Abby, que es la que está haciendo la colaboración conmigo de este video. Y el labial que me la recuerda es este, el Blackberry 005 de Jordana, que es este tono bien bonito, bien bonito. Que es como, ay, es muy, muy lindo este tono. Y la verdad es que me recuerda mucho a ella porque una vez vi un video de ella, de sus labiales, y la vi con un tono así y se le ve tan bonito, de verdad, tan, 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 tan bonito este color. Que no sé, cada que veo un color así la verdad me acuerdo de ella. Ni modo Abby, besitos para ti. Y bueno, este ha sido todo el tag. Espero que les haya gustado como a mí me encanta grabar este tipo de cosas para ustedes. Le quiero mandar un beso súper, súper especial a mi novio, que es un checho, y me pidió que le mandara un beso en este video. Así que, mi amor, te amo mucho. Y como siempre les quiero dejar mi Instagram, que es este, Vanesita Suárez, con doble Z. Y aquí pueden ver todo lo que estoy haciendo, las cosas que ando subiendo de maquillaje o cositas así. O sea, el Instagram es mío personal. Creo que siempre lo digo en todos los videos, pero de verdad no es del canal, es mío. Entonces, si quieren seguirme y que sigamos en contacto por ahí, yo las sigo luego, luego que veo que ustedes me siguen. Ahora sí, me despido, les quiero un montón y les quería agradecer, ya si llegaste hasta esta parte del video es porque siempre ves mis videos o eso espero. Les quería agradecer por su apoyo en el video pasado, donde ahí les conté el chisme más o menos de cómo anda mi situación amorosa y eso. Son súper lindas, de verdad, no tienen ni idea de lo mucho que significa para mí leer todos esos comentarios tan, tan, tan bonitos. De verdad, me encanta, me encanta y no tengo cómo agradecerles, de verdad. Las quiero un montón y les mando un besote y a mi novio igual. Creo que ya lo había dicho. Bueno, nos vemos en otro video. Bye.